¿Qué fue lo que pasó en la Convención Republicana? La Convención Republicana fue más que nada crear una explicación y poner en contraste las políticas de la administración Obama y también sabíamos que todos los oradores que vinieron a la Convención Republicana, su objetivo, número uno, era humanizar la persona del gobernador Romney, porque él es una persona que no es muy conocida en los circuitos nacionales de la política. Entonces, eso era el objetivo, más que nada dar a conocer, poner una cara humana del gobernador, que no solamente es un economista, no solamente es una persona de negocios con mucho éxito, sino que también es una persona que, en su opinión, entiende las necesidades de la gente americana. Entre los oradores latinos en la Convención Republicana, ¿quién se resaltó? Bueno, estaba la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, también estaba el gobernador de Nevada, Brian Sandoval, y había otros, pero yo creo que ellos trataron de enfatizar que el Partido Republicano es un partido que incluye a todas las minorías, a todos los nuevos votantes de este país. Y yo creo que fue muy, una manera muy inteligente, porque ahora los votantes de minorías son aproximadamente el 28, 29%, comparado con el 22% de las elecciones pasadas. Entonces, está llamando la atención de que la elección va a ser decidida por minorías. Ahora, pasando a la Convención Demócrata, ¿qué fue lo que aconteció y no aconteció? ¿Qué debe importarnos? Bueno, como la Convención Republicana, la demócrata trató de enfatizar y traer al conocimiento de los votantes americanos los logros de la administración Obama. Y una de las preguntas que se hacía, ¿están ustedes mejor hoy que hace cuatro años? Y obviamente hubo argumentos en contra y a favor. Por ejemplo, el presidente Obama decía, yo sé que no estamos donde yo quisiera que estuviéramos, pero estamos trabajando para llevar ahí. Ha sido doloroso y va a ser dolorosa la cuesta que nos va a tocar, pero estamos trabajando. Entonces, yo creo que fue un contraste bien grande. El presidente Obama decía, hemos ganado 4.5 millones de empleos. El gobernador Romney decía, necesitamos 13 millones de empleos. Entonces, por una parte, los demócratas decían, bueno, cuando el presidente Obama tomó office, estábamos perdiendo 800 mil empleos al mes. Entonces, yo creo que fue un contraste bien grande. Y yo creo que la primera dama, Michelle Obama, trató de recordarnos que el presidente Obama es una persona común y corriente como cualquier otro. Enfatizaron cuáles fueron sus orígenes. Ellos han tenido los mismos desafíos que la mayoría de la gente ha tenido. Así es. Así que hubo, sí, muchas caras latinas. Y lo que debemos enfatizar ahora, José, es el voto, ¿verdad? Rápidamente, antes que nos vayamos a una pausa comercial, votar al público, ¿verdad? Pues eso es el objetivo y viene la campaña y vienen los debates y más que nada es lo que están buscando, el voto latino por el presidente Obama y también yo creo que el gobernador Romney está haciendo esfuerzos para atraer el voto de las minorías. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos después con más noticias. ¡Gracias!